Especiales La Opinión A mí nadie me enseñó, a mí nadie me enseñó, me enseñó fue la naturaleza. Las instalaciones navideñas dañadas y que son para algunos cucuteños una decoración sin posibles arreglos son para Oscar Contreras una forma de ganarse la vida en los últimos meses del año. Yo empecé a armar, a desarmar las instalaciones y cómo funcionaba esto y cómo era esta cosa, entonces se me vino a la cabeza qué es lo que me interesa. Hace 57 años se interesó por aprender en cómo armar y desinstalar extensiones. Yo empecé a arreglar las luces de mi casa, después brinqué para la casa de la vecina del frente. Y así sucesivamente hasta tener el puesto que hay afuera de su casa. Se llama Electroteinia Aplicada y Mantenimiento, que se trabaja con la ley de ON, la ley de Kichoy y átomos. Los técnicos electricistas del equipo de sonido no conocen eso. Porque esto, esto no es para todo el mundo, esto nadie lo hace. Su taller, rodeado de las bolsas de diversos colores llenas de luces que el mismo recicló o recibió por encargo, está ubicado entre su pequeña sala y el porche de su vivienda en el barrio El Contento. Mi jornada de trabajo es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Todos sus materiales son buscados por el mismo, por eso no los vende y los cambia por nada. Sus herramientas para maniobrar son una pistola para soldar, destornillador de aguja para conseguir los daños, alicate, crema de soldadura, cinta negra y tomacorrientes. Que no la bote y que no la dañe, porque una navidad sin luces no es navidad.